El Consejo Deliberante ya lo aprobó por unanimidad, algunos con algunos argumentos, algunos concejales, otros con muchos fundamentos, digo, pero finalmente su anhelo, la de algunos concejales, la del Intendente, esto de adquirir un proyector que todavía estaba hasta hace un tiempo que en el cine, no daba más, había que comprar un nuevo y digitalizado. A ver cómo es. El proceso de digitalización, esto empezó el 24 de junio del 2014. Cuando se nos comunicó que ya no íbamos a tener películas en 35 milímetros, hubo una reunión en Córdoba, la que concurrió Vanina y Horacio Ruiz en ese momento, y fueron para conversar con las distintas opciones de las digitalizaciones, porque la digitalización tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. No vamos a recibir más los rollos de película, viene un disco rígido encriptado, donde se va a desencriptar al momento de la película, hay un contador de cuántas veces se da la película, para garantizarse las productoras de que no lo copiemos, ni que se comercialice con la película, y una vez contadas, el miércoles a la noche, que es cuando terminamos las funciones, encriptan la película, el disco y se lo llevan. Ese es el funcionamiento del digitalizador. La proyección va a ser en 2D, con opción a poner 3D. El precio del digitalizador es el mismo de que de 2014 a hoy, que es de 60.000 dólares. En su momento, ante la imposibilidad de adquirirlo en el municipio, nosotros nos presentamos para hacer espacio inca, lo cual nos garantizaba la digitalización del cine, y pasábamos a hacer espacio inca del Ministerio de Cultura de la Nación, lo cual, si bien nos limitaba en cuanto a la proyección de películas y a qué cine podíamos dar, nos garantizaba la digitalización, que era un salto cuántico en la calidad para la gente de Capilla del Monte. Nosotros hicimos muchas gestiones en la gestión del gobierno anterior, se digitalizaron cines en todo el país, solo 3 en Córdoba, Villa María, la Ciudad de las Artes, y uno en Unquillo, a la Asociación de Amigos del Cine de Unquillo. Volvimos a presentar la carpeta cuando cambió el gobierno nacional, nuestro expediente estaba, tenemos los comprobantes que nuestro expediente está, pero en esta instancia de que se ha demorado bastante tiempo y ante la cantidad de salas que se están presentando, inclusive salas de cultura para ser seleccionadas como espacio inca, va a haber un sorteo que se ha demorado. Desde diciembre estamos a 10 de marzo y el sorteo no se realiza, si bien nuestro expediente está en orden. Ante esta instancia... Pero la decisión fue otra. Otra. Ante esta instancia que podemos estar un año más sin dar cine, o pasar el invierno sin poder que la gente pueda acceder a un bien cultural que es de la comunidad de Capilla del Monte, el señor intendente, y esto lo celebro, decidió cambiar los fines de unos fondos con los que cuenta el municipio para adquirir el digitalizador. Hoy hablamos con Vanina, ¿cuánto tardaría 60 días? Tenemos unos 15, 20 días por la licitación que se confeccionaron los pliegos ayer, y hoy hablando con distintos proveedores, a los que fuimos pidiendo presupuestos y características de qué equipo teníamos que tener, tardarían 60 días en la instalación del equipo. Lo cual a nosotros nos da con mucho optimismo y nos sentimos congratulados, a lo mejor vacaciones de julio ya podremos dar cine para niños, que es una preocupación. Para niños y para adultos. Para adultos, pero fundamentalmente nosotros hace prácticamente, va a ser 3 años que nos podemos dar cine para chicos. Manuel, a ver, pasando del limpio, debido a la demora de estas gestiones que ustedes realizaron desde el 2014, bueno, ustedes decidieron, la municipalidad, y también nosotros festejamos esa decisión, de poder adquirir su proyecto, lo va a ser propio, va a ser de la municipalidad. Exactamente. ¿Ustedes qué relación van a tener entonces ahora con el Inca? Nosotros somos un cine legitimado ante el Inca. Nuestras entradas, las que vendemos todo el tiempo acá, son papel moneda, son entradas que el Inca nos provee. Por esa razón, todas las noches, cuando se termina de dar cine, hay que reportarse directamente al Inca online y reportar la cantidad de entradas vendidas todas las noches y la numeración. O sea, con el Inca nosotros seguimos siendo un cine legitimado por los organismos nacionales. No somos un cine en negro municipal, no. No, está bien. Pero a la pregunta, Manuela, ¿qué tipo de contenidos o qué películas van a comenzar a emitir ahora a partir de esta relación? No, la... ¿Usted tiene la libertad de emitir cualquier película que usted adquiera? Nosotros tenemos la libertad de elegir qué cine queremos dar, las productoras, como Varina es la cinéfila del área, donde se ven los trailers de las películas, buscamos las más taquilleras, que sean aptas para el gusto de la gente de Capilla del Monte, porque nos ha pasado de ver que haya películas, que las vemos y decimos, no, no van a dar. De hecho, es un trabajo bastante, digo, decir, un trabajo pulido y un trabajo de comprensión antes de elegir una película que vayamos a dar. Nos va a permitir dar los estrenos, las más taquilleras, las que la gente más busca, o sea, nos va a permitir el abanico. Y también dar cine nacional. Le preguntaba esto porque mucha gente, tal vez confundida o mal informada, dice, no, a partir de este convenio van a tener que emitir películas solamente a Argentina o que le provea solamente el Inca. En parte era así, pero sabíamos que había una cláusula o una forma de armar un convenio que se nos permitía dar cine extranjero, lo cual también para nosotros era una gran preocupación, porque aunque usted no lo crea, mucha gente nos pide cine nacional a nosotros. Y hemos dado cine nacional gratuito y no viene la cantidad de gente que nosotros esperamos. Sí, sí, lo entendemos perfectamente porque nosotros de la cumbre de otras zonas veníamos normalmente acá al cine de Capilla del Monte, que es el único que había quedado en la zona en los últimos tiempos. Sí, y ahora vamos a tener 2D y ojalá que un día esta gestión, o la que sigue, o quien sea, le pueda poner 3D. Y bueno, ahora va a haber una reforma en cuanto a la pantalla, en cuanto al sonido, hay una cuestión de modificaciones que va a haber que hacer. Así que suponemos que ya en dos meses, yo creo que en 70 días, 80 días, vamos a poder estrenar el cine con otro proyector. ¿Alguna otra modificación hay que hacer a la sala para, bueno, con todas estas novedades? No, al principio cambia el sistema de la máquina de la cabina, cambia el sistema de sonido y tiene que haber una reforma en la pantalla. Obviamente el señor Intendente también licitó o mandó el permiso para comprar un equipo de refrigeración, el cine necesita ir acondicionado, este verano nos alegramos de no haber, no es que nos alegramos de no haber dado cine, era una gran preocupación para nosotros los días muy tórridos para dar cine con semejante calor, que la gente estuviera confortable. La gente no viene y paga una entrada para pasarla mal. Entonces, bueno, vamos a tener acondicionado el cine en dos de los estrenos y yo creo que lo demás podemos irlo cubriendo con la recaudación porque nuestra área pasó de 26.000 espectadores en el 2012 a 2.500 en el 2016 y eso también es parte del presupuesto de cultura y eso también mina las mejoras que se pueden hacer en el área. Bueno, gracias Manu, las felicitaciones por todas las gestiones. Gracias a ustedes y a disfrutar cuando tengamos el proyecto. Gracias. Gracias.